El día es una inmensidad, la noche eterna Cae dentro de mí la tempestad Porque muy pronto partirás y aquí me dejas Con el alma congelada y el sabor a soledad Esto va a nos admitir cuando hay errores Pero aún es más difícil perdonar Y quién puede controlar las emociones Cuando sientes que has perdido Cuando amas de verdad Morir de amor y saber que te me vas Morir de amor y sentir que ya no estás Que no volverás Aunque vuelva a intentar Podré morir de amor Porque es de ser final Intentado sobrevivir No tengo fuerza No tengo fuerza Todo me recuerda a ti Vienes y vas Vienes y vas Tu sombra está en cada rincón Y aunque no quiera Impregnada está mi piel Y cada día Y cada día Dueles más Morir de amor Es saber que te me vas Morir de amor Es sentir que ya no estás Que no volverás Que no volverás Aunque vuelva a intentar Podré morir de amor Porque este es el final Morir de amor Morir de amor Es sentir que ya no estás Y sentir que ya no estás Que no volverás Que no volverás Aunque vuelva a intentar Podré morir de amor Porque este es el final Morir de amor Morir de amor Morir de amor Gracias.